Soy coordinadora del mismo del 2016 con ideas de programas y proyectos para atender las mujeres con todas estas necesidades que hemos evidenciado en la comuna a través de unos grupos focales. Tenemos tres componentes para atenderlas en salud mental, emprendimiento y autonomía económica. Tenemos el proyecto de Quierete Mujer que salió a través de este diagnóstico que hicimos para que las mujeres tengan una autonomía y también puedan quererse y tratarse como ellas se merecen. Estamos participando en experiencias relevantes de participación ciudadana donde somos finalistas. Esperamos que nos apoyen en este gran proyecto, que voten para que esto sea efectivo y sea más visible en la comuna.